Hoy en la clase 6 vamos a animar un vehículo o un carrito para la clase 7 ya poder exportarlo a otra herramienta de trabajo como AferEffect y generar directamente ya un producto audiovisual con mayor calidad. En este momento nos vamos a concentrar en este carrito, el visual, el objeto, el archivo lo van a encontrar directamente en el link que está en la descripción en la parte de abajo. Bien, este carrito si ustedes se dan cuenta yo lo tengo desarmado o armado de diferentes maneras, la carcasa, las ruedas, los parachoques, directamente las guanteras, faros, la parte trasera que tiene un emblema y una chapa que es la que abre directamente el capó de la parte posterior. Es un modelado sencillo pero muy dinámico y muy bonito para comenzar a trabajar. Empecemos. Lo primero que vamos a ver directamente es que todos los elementos se encuentran por separados. Yo tengo aquí directamente un null que se llaman ruedas. Si yo abro las ruedas yo tengo la rueda delantera, delantera trasera, delantera izquierda y delantera derecha. Cada rueda tiene diferentes parámetros, directamente de altura, un eje y directamente para su rotación. Ahí es donde nosotros vamos a trabajar directamente para poder rotar cada una de las ruedas. Por ejemplo, selecciono una rueda, voy a coordenadas, y en coordenadas tengo r, h, rp y rb. Entonces voy a activar directamente la opción de creación de keyframes. Lo hago en rb. Va a ponerle 2000 y veamos qué es lo que pasa. Estamos animando una línea de tiempo de 1 a 150. Estamos en una línea de tiempo de 5 segundos, o sea de 150 cuadros por segundo. Entonces, lo mismo que hicimos con la primera llanta, lo vamos a trabajar con la segunda, con la tercera y con la cuarta. Ya con una perspectiva visual y otro ángulo podemos apreciar cómo se mueve el eje o cómo se mueven las ruedas según la dirección que le vamos a aplicar. Otro punto interesante en toda esta temática es que todos los elementos por separados se pueden animar independientemente, pero si en algún momento yo quisiera mover la carrocería y como los elementos están por separados, la carrocería se va a mover de manera independiente y no deberían moverse los otros elementos, pero se mueven. Para esto debería crear el mismo null de carrocería o colocar o arrastrar todos los elementos que quiero que pertenezcan a este null, para que en el momento que yo vaya a animar se anime correctamente y no se desfase, como en ejemplo los faros, el guardafango, etcétera. Vean cómo va quedando de bonita la animación. Ahora, yo tengo los faros, los faros los tengo seleccionados directamente con una textura específica. Esta textura que yo tengo seleccionado con los faros tiene una luminancia específica y también un factor reflectante, el cual yo lo puedo activar y desactivar. Y si se perca también, tengo también la opción de un keyframe. O sea, yo puedo seleccionar el keyframe en un punto y activarlo en otro o de la sensación de que se enciende y se apagan las luces. Ya el carrito de movimiento va cogiendo otra perspectiva visual. Ya lo podemos ver en movimiento. Ahora, a esto podemos aplicarle un piso. A este piso le damos una textura específica y lo que hacemos directamente es mover el tile del piso para que dé la sensación de que el auto se está moviendo. Con la ayuda de la animación de las ruedas que colocamos en el carrito, la sensación final en el render va a ser el siguiente. Espero les haya gustado esta clase el día de hoy. Nos vemos en la clase 7. Vamos a trabajar con este mismo vehículo, pero ya como otra herramienta directamente dentro del software Adobe After Effects que nos va a permitir vincular todos los archivos sin necesidad de exportarlos para poder trabajar en una postproducción real. Gracias. 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 Gracias.